Las agencias de inteligencia de Colombia y otros países continúan investigando la posible muerte de Iván Márquez en territorio venezolano. Vamos ahí con Juan Andrés Beltrán. ¿Por qué no han podido confirmar y qué detalles se conocen de las investigaciones, Juan? Buenas tardes. La ausencia de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela ha dificultado la comunicación entre las autoridades de ambos países. Sin embargo, pese al hermetismo que existe entre los organismos de seguridad en Colombia y las fuentes del alto gobierno, pues pudimos establecer las tres hipótesis sobre las que indagan las agencias de inteligencia colombiana y también que no descartan que Iván Márquez siga con vida. Los detalles a continuación. Aunque ninguna autoridad en Colombia aún confirma la supuesta muerte de alias Iván Márquez en territorio venezolano, Noticias Caracol conoció que agencias de inteligencia investigan tres hipótesis de lo que pudo haber pasado. La primera sería una traición por parte de sus hombres de seguridad, entre los que estarían algunos militares corruptos venezolanos que irían por las millonarias recompensas ofrecidas por Márquez. Iván Márquez tenía el respaldo de la Guardia Nacional venezolana y de unas alas directas que van hacia Miraflores. Aún así no es suficiente porque la guerra que se está viviendo es muy intensa. La segunda habla de una retaliación desde las disidencias al mando de Iván Mordisco por la muerte de alias Gentil Duarte, donde Iván Márquez habría entregado las coordenadas para el ataque. Muy probablemente la explicación sea esa, la de la guerra con otras facciones criminales. Y la tercera hipótesis que analizan agencias colombianas e internacionales de inteligencia es sobre una emboscada a los campamentos de Márquez en una alianza entre disidencias y otros grupos ilegales venezolanos. Esta sería la cuarta baja de los cabecillas de la segunda marquetalia. Deja muchas inquietudes de la sistematicidad, el corto tiempo en que se dieron esas bajas y la manera como se llevaron a cabo. Ahí puede haber otros actores que puedan estar detrás de las jugosas recompensas que se cobran. De confirmarse la muerte de Márquez en un ataque en zona limítrofe entre los estados de Apure y Bolívar, el siguiente en la línea de mando criminal es alias Walter Mendoza, un guerrillero de vieja data por el que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3 mil millones de pesos. Aún no se descarta que Iván Márquez siga con vida. Y pues sobre esto hemos consultado constantemente con autoridades policiales, militares y con agencias de inteligencia colombianas y con fuentes del alto gobierno. Y hasta este momento ninguno de ellos ha confirmado que Iván Márquez haya muerto en territorio venezolano. Sin embargo, pues las investigaciones continúan. Es la información desde el norte de Bogotá. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.